San Martín, esperemos pronto cuando utilicemos los aviones de la Venezuela Democrática para montar lo que no siempre hemos querido en estos 25 años. Y la libertad y la democracia. La vida es un carnaval, que llorar, todos podemos cantar, carnaval, ay señores. La libertad y la democracia. Y sacaron a 8 millones, no estamos de turismo.